Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl, 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 baúl Refrir con mi corazón Yo no sé por qué has cambiado tú Recuerda mi bien que me juraste amor Negra de mi amor, ven pronto hacia mí Que lejos de ti no podré vivir No tortures más a mi corazón